Vuela muy alto, y sigue bailando Hace una regla de la gente Quieres en el rato, y el reo se hace Para las mentiras, con tu despedida Vuela muy alto, y sigue bailando Y aunque uno se guía mal de oler Cuando el balón se atende A mi saber me tocó perder La música de Número De ahí sigue Y ya nomás el puro final sería esto entonces Y ya nomás el puro final sería esto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!